Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno cracks, increíble partido hoy de Leverton contra el Chelsea. Después de tanto sufrir, pudo ganar y sumar 3 puntos, contra un equipo demasiado difícil, que estaba en tercer puesto de la tabla. Con esto suman más puntos muy anhelados. A continuación, les mostraré el resumen con todos los goles. El primer gol viene en el minuto 21, de penal. Sir Guzón engaña al arquero, que se va al poste contrario. En el minuto 25, el Chelsea casi empata con este remate potente, pero el palo le dijo que no y salió. Apenas empezaron el segundo tiempo, el Chelsea casi anota este por un error en salida de Pickford. En el minuto 62, marcan penal a favor de Leverton, pero después de revisar el VAR, se anuló por fuera de juego. Con esto gente, resultado final, 1-0 ganando Leverton. Un partidazo, se lo merecen. Gente, ¿cómo vieron a Jerry Mina hoy en el partido? ¿Creen que faltó mucho James? Dejen abajo un comentario con su opinión, que los estaré viendo todos. Bueno cracks, en el primer tiempo, algunos jugadores estaban muy perdidos, muchos pases cerrados, pero en el minuto 21, el penal de Sir Guzón les dio otra visión de juego. Aunque el Chelsea llegaba mucho, el Leverton también tenía sus oportunidades, pero como siempre, no pudieron definir unas que eran muy claras. Richarlison está muy mal últimamente definiendo esas jugadas claras de gol. En el primer tiempo, Jerry Mina supo defender algunos balones muy bien. Aunque en un momento se chocó con Pitford, no pasó a mayores. Hasta ese instante, tenían buen ritmo. Al iniciar el segundo tiempo, como se venía dando, el Chelsea tuvo muchos acercamientos. Apenas pasados dos minutos, casi empatan el encuentro, por otro error sin sentido de Pitford. Con un remate desde fuera, el palo les decía que no de nuevo. Al minuto 62, Carver Lewin se busca un penal y lo consigue Gente, pero lastimosamente fue anulado por el VAR, que después dio fuera de juego. En conclusión Gente, partidazo del Leverton, pudo sacar 3 puntos a un equipo demasiado difícil. A pesar de no estar James, el equipo se vio muy bien ofensivamente, pero esta victoria da mucho de qué hablar, y les ayuda mucho a subir en la tabla. Gracias por ver el video.